Desde hoy hasta dentro de dos semanas se representan escenas de la vida conyugal en el Teatro del Soho. Ricardo Darín y Andrea Pietra interpretan esta adaptación de la obra maestra del cine del director sueco Igmar Beckmar. Tres años lleva el Teatro del Soho intentando traer esta obra a Málaga, pero la pandemia y sus restricciones lo puso difícil. Pero ya está aquí y hasta el día 22 de mayo. Los dos artistas argentinos llevan ocho años con esta obra dirigida por la también actriz Norma Leandro. A lo largo de este tiempo los personajes han emocionado. Para mí hacer esta obra es algo vital, nos encanta la obra. Cada vez que la hacemos la profundizamos más, vamos más al hueso, es un texto que nos encanta recorrer. La obra refleja los conflictos matrimoniales de una pareja incluso después del divorcio. Me ha ocurrido algunas, dos o tres veces, encontrarme con amigos que vinieron a asistir a la función y que luego me miraban y me decían ¿Cómo no me avisaste que se trataba de esto? A pesar de los problemas de pareja que plantea, también aparece el humor como forma de luchar contra la sensación de fracaso personal.